Ya estamos en Es Diario con José Carlos Fuertes, el ex médico psiquiatra, además un médico psiquiatra muy conocido, muy mediático, que está en muchas televisiones. José Carlos, ¿cómo estás? Un placer. Lo mismo digo, un placer estar contigo y con todos nuestros oyentes. Antes de entrar en materia, antes de hablar de esa resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, coméntame en qué situación o qué situación tenéis que soportar los psiquiatras, bueno, pues tras las críticas que se escuchan constantemente por parte, bueno, pues entre otras de la Iglesia de la Cienciología, ¿no? Es decir, de organizaciones afines a la Iglesia de la Cienciología. Antes de nada, ¿qué es eso de la Iglesia de la Cienciología para la audiencia que nos escucha? Pues mira, yo todavía no lo tengo muy claro porque para unos es una secta, para otros es un grupo de tipo religioso, para otros es un grupo de tipo casi formativo, entonces cada uno tiene una visión diferente. Los datos están ahí, hay mucha información en internet y que cada uno se cree con lo que quiera. ¿Y cuáles son las críticas o qué son lo que dicen organizaciones, digamos, afines a la Iglesia de la Cienciología? Bueno, pues como por ejemplo Citizens Commission on Human Rights, que está registrada en California, por ejemplo, o la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos en España, registrada en España. ¿Qué dicen estas organizaciones afines a eso que muchos tildan efectivamente de secta? Pues mira, decir de la psiquiatría yo creo que han dicho de todo, pero lo más grave no es lo que han dicho ellos, que en el fondo, bueno, cuando hablan de psiquiatría forman parte de lo que se ha conocido como antipsiquiatría. Es una tendencia, una corriente que hubo en los años 80, que se quedó ahí anclada y que piensa que, bueno, que la psiquiatría no es una ciencia médica y a partir de ahí comienzan a emitir todo tipo de desabruptos. Lo peor para mí y para nosotros los psiquiatras y para la Sociedad Española de Psiquiatría y en el caso concreto para la Sociedad Aragonesa de Psiquiatría Legal y Ciencias Forenses de la que soy presidente, es que un tribunal de justicia, unos magistrados han considerado que todas esas afirmaciones constituyen una intromisión al honor, cuando lo que están haciendo de una forma patente, contundente, clara, que cualquiera que lea la sentencia lo va a confirmar, es, bueno, nos ponen a caldo. Pero a caldo llamándonos delincuentes, psicópatas, bueno, yo creo que no se deja ningún adjetivo diciendo que somos médicos de segunda, que nuestros propios compañeros nos rechazan. A mí me ha sorprendido enormemente que un tribunal, una sala de una audiencia provincial... La de Madrid, concretamente. ...diga que eso no es constitutivo de una infracción contra nuestro honor. Yo creo que es mucho más. Y de hecho, desde esta humilde sociedad aragonesa, nos vamos a plantear el presentar otro tipo de acción mucho más contundente. La de acción legal, obviamente. Claro, pero esa es la pregunta también del millón. Es decir, si ahora la audiencia provincial de Madrid, como estamos comentando, pues considera que llamaros delincuentes, que llamaros, vamos, de todo, e ir en contra, por tanto, de vuestra función como médicos que sois, como es evidente que un psiquiatra, claro que es un médico. Pero claro, cuando una audiencia provincial considera eso, libertad de expresión, por mucho que ahora intentéis denunciarlos, etc., pues posiblemente acabe, redonde lo mismo, ¿no? Libertad de expresión. Bueno, cuidado porque nuestro planteamiento es una actitud de odio. Nosotros vamos a pensar y pensamos ya que lo que se está produciendo no es un tema de honor, es un delito, un delito de odio. Lo que estos señores están poniendo de manifiesto es el odio brutal, cerval, que tienen hacia la psiquiatría como entidad y hacia los psiquiatras como médicos representantes de la psiquiatría. Por tanto, para nada. Son dos caminos distintos. Uno es el camino penal y otro es el camino civil. La Sociedad Española de Psiquiatría ha optado por el camino civil. Bueno, nosotros quizá, quizá, insisto, antes hay que matizarlo muy bien y consultar con nuestros asesores, pero quizá debamos ir por otra vía a que sea más incisiva. ¿Esto qué repercusión están ustedes viendo desde la Sociedad Española de Psiquiatría? Es decir, están viendo que más allá de estas organizaciones, insisto, son consideradas por muchos como sectas, están viendo que esto le está restando prestigio, le está restando algún tipo, bueno, o están teniendo algún tipo de efecto más allá de las críticas, me refiero, que reciben por parte de esas organizaciones? Sí, ya no es un problema de prestigio, porque, digamos que, sobre todo ya a mi edad, a mis 66 años, se pasan de muchas cosas, ¿no? Uno tiene, afortunadamente, una edad suficiente para no tomar en consideración ciertas ofensas. No ofende el que quiere, sino el que puede. Y, evidentemente, estos señores no nos pueden ofender, pero sí que está produciendo un daño enorme a los enfermos psiquiátricos. Claro. Y a las familias de esos enfermos, a los que ya les cuesta, a veces nos cuesta mucho el que un psicótico, un paciente gravísimo, acepte un tratamiento, tome una medicación, y resulta que un tribunal de justicia, de alguna manera, avala que es lo que nos dicen estos señores, que, bueno, que no está mal, que no es ninguna intromisión en nuestro honor. Pero vamos a ver, ¿cómo que no es una intromisión en el honor? Es algo mucho más grave. Es decir, que nosotros nos vendemos a los laboratorios, es decir, que nosotros hemos creado... Es que, además, se utiliza unas palabras que son realmente muy peculiares. Yo les recomiendo que lean la sentencia porque no tiene desperdicio. La sentencia refleja lo que estos señores dicen en su escrito de acusación, ¿no? Y somos un holocausto. Hablan del holocausto... Que, básicamente, lo que dicen es que la única ciencia, digamos, es que es Dios y que todo lo que salga de lo que es... Bueno, pues, la religión... Es decir, que la función vuestra, básicamente, que la puede llegar a hacer un sacerdote, por ejemplo, en la confesión o cualquier otra persona afín, ¿no? Sí, pero todo eso es que está ya tan superado. Es decir, es como si hubiéramos vuelto al siglo XVI. O sea, cuando la Inquisición, la Santa Inquisición, quemaba a los enfermos mentales en base a que estaban poseídos. Estamos en el mismo rasero, ¿eh? O sea, esto es retroceder cientos y cientos de años y vernos de repente en un mundo que no se tiene en cuenta la investigación científica, que no se tiene en cuenta la neuropsiquiatría, que no se tiene para nada en cuenta las neurociencias, que piensan estos señores que seguimos, como dicen ellos, que echamos al azar, que hacemos diagnósticos por sorteo. Pero vamos a ver, es que realmente no es solo, ya insisto, un atentado al honor. Es que se está cuestionando absolutamente los principios básicos del funcionamiento, no solo ya de la psiquiatría, porque claro, si la psiquiatría es eso, ¿cómo hay un Estado que permite que eso exista? ¿Cómo es posible que se convoquen plazas al servicio público de salud de sujetos que son psicópatas y que lo único que hacemos es crear una especie de cataclismo? Pero es que todo eso, insisto, a mí me sobrecoge cuando, bueno, una persona puede decir lo que le dé la gana, pero que un tribunal de justicia como tal llegue a pensar que eso no es ofender a nadie, que eso no tiene, que tenemos que soportarlo, que eso es libertad de expresión, a mí eso sí que me ha producido un auténtico desenfoque de la situación. Porque mientras lo digan, ¿quién lo dice que nos conocemos? Bueno, pues son cosas de unos cuantos elementos a los que no quiero poner. Cuando luego, José Carlos, siguiendo con la argumentación, es decir, hay sentencias que piden dar dinero a una persona, es decir, como multa, por llamarle gilipollas, por ejemplo. Es decir, hay sentencias que por llamar gilipollas a una persona, eso ya constituye un delito contra el honor y por lo tanto tienes que pagar una multa. Lo que pasa es que, insisto, fíjate, yo creo que el posible error de mis colegas y de los asesores jurídicos ha sido ir por la vía civil, o sea, buscando una conciliación, buscando, digamos, un reproche que nunca es tan contundente como el que se produce en el derecho penal. Y a lo mejor si hubiéramos intentado o si se hubiera intentado un procedimiento penal, porque esas exclamaciones, esos comentarios lo merecen, es decir, a mí no me llama psicópata ninguno de estos individuos, no me tiene por qué llamar. Y me tiene que ir médico de segunda ni de tercera fila. Y me tiene que llamar creador de un holocausto mental. O sea, pero vamos a ver, esto ya no es solo una libertad de expresión. Estos son injurias, calumnias, difamaciones. Entramos en un terreno muy complejo, para mí no tanto, pero bueno, según los juristas, la línea que separa la libertad de expresión con la injuria o con la calumnia, no lo sé, miren ustedes. Yo lo que sí sé es que cualquier persona que tenga sentido común y que lea eso, yo desde luego no iría a un psiquiatra más en la vida. Ni quería que esa especialidad existiera. Ni les daría absolutamente ninguna capacidad para poder firmar ni una hoja de nada, ni una receta mucho menos. Es decir, cualquier persona que lea esa sentencia y diga que eso es posible, ya anula la capacidad de cualquier profesional de la psiquiatría. Que, insisto, somos médicos tras seis años de carrera, cuarta especialidad y algunos que tenemos el doctorado, etcétera, pues todavía más. Entonces, es alucinante. Es decir, yo todavía estoy en una situación de perplejidad. Y para concluir, José Carlos, desde las otras ramas de la medicina, sus compañeros médicos, ¿qué les dicen? Pues es que todavía no se ha tenido mucha información entre que ha sido Semana Santa, esto se produjo hace ya unos meses, en febrero creo que esa es la sentencia, pero no ha llegado, no ha trascendido hasta que no nos hemos visto en una revista, en un semanario, ¿no?, Confía Legal, que nos ponen clarísimamente. Y a partir de ahí es cuando se ha producido esta especie de, que esto hace tres días o cuatro. Entonces, bueno, yo he sacado un artículo, otros han sacado otro artículo, pero evidentemente no se trata de hablar y hablar. Aquí lo que hay que hacer es actuar con prudencia, con respeto a la ley siempre, siempre, sin insultar a nadie, pero desde luego dejando las cosas en su justo término. José Carlos Fuertes, médico-psiquiatra, un placer, muchísimas gracias. Un placer.